El Hospital San Roque ha recibido una importante e interesante donación por parte de la Gobernación de Antioquia, gracias a la gestión de la Administración Municipal y su constante esfuerzo por el sector salud. Se trata de una cantidad considerable de insumos médicos, los cuales facilitarán la atención en nuestro hospital y al mismo tiempo en las diferentes zonas de cuidado que tenemos en las instalaciones. Hemos puesto a funcionar parte de la donación que nos da la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social del Departamento. Tenemos que lo que hemos recibido es un aspirador de secreciones, dos detectores fetales con accesorios, un electrocardiógrafo, dos equipos de órganos y sentidos, tres fonendoscopios, tres glucómetros, una lámpara de calor radiante con los accesorios, un monitor fetal, un tensiómetro portátil, otro tensiómetro portátil y dos oxímetros de pulso. Esto es a través de una empresa que se llama Vivaldi, la cual hará el mantenimiento por dos años al hospital. Pues es tan importante que nos estábamos trayendo un electrocardiógrafo de Mesopotamia, ahora yo creo que no nos lo volvemos a traer, pues vamos a quedar nosotros ya con dos, porque es normal que uno se dañe. Todo esto ayuda, cantidad al hospital, pues actualiza los equipos del hospital cada día más, empezando por la lámpara de calor radiante, que ayuda mucho a los recién nacidos y que en este clima, pues mucho más. Uno de los elementos que resaltamos es la lámpara de calor radiante, implemento que no teníamos y que va a ayudar considerablemente a las maternas y a los bebés recién nacidos. Buenas tardes, mi nombre es Julián Acevedo, soy el líder de soporte de Vivaldi Ingeniería Hospitalaria. En este momento estamos entregando unos equipos que donó la gobernación para la entidad del Hospital de la Unión. Entre esos está esta lámpara de calor radiante, que sirve para atemperar a los bebés después del parto. Tenemos el control de funcionamiento, el sensor de temperatura y esta lámpara también tiene fototerapia, que es para cuando los niños tienen algún problema de bilirrubina. Oprimimos acá el botoncito y ahí se prenden las luces de terapia. Es muy importante que cuando el bebé esté ahí, tenga los ojitos tapados y los genitales tapados también. ¿Listo? Dentro de estos equipos también se entregaron unos monitores fetales, unos electrocardiógrafos y varias series de tensiómetros y fonendoscopios y entre otros equipos.